Con sinceridad, vamos a cantar, esta dulce serenata, la chichichirá, y se escucha en la ciudad, un rumor de gaita, tradición que data de la antigüedad. Con toda sinceridad, el conjunto barrio obrero, canta para el mundo entero, a nuestra chiquiquirá. Con toda sinceridad, el conjunto barrio obrero, canta para el mundo entero, a nuestra chiquiquirá. Con sinceridad, vamos a cantar, esta dulce serenata, la chiquiquirá, y se escucha en la ciudad, un rumor de gaita, tradición que data de la antigüedad. Con sinceridad, vamos a cantar, esta dulce serenata, la chiquiquirá, y se escucha en la ciudad, un rumor de gaita, tradición que data de la antigüedad. Hoy te viste majestuosa, tinita, en tu nuevo altar, y el pueblo te fue a implorar, a tu poder milagrosa. Hoy te viste majestuosa, tinita, en tu nuevo altar, y el pueblo te fue a implorar, a tu poder milagrosa. Con sinceridad, vamos pues, vamos a cantar, esta dulce serenata, la chiquiquirá, y se escucha en la ciudad, un rumor de gaita, tradición que data de la antigüedad. Con sinceridad, vamos pues, vamos a cantar, esta dulce serenata, la chiquiquirá, y se escucha en la ciudad, un rumor de gaita, tradición que data de la antigüedad. Virgen pura y venerada, del sur y a la preferida, danos una larga vida, excelsa patrón amada. Virgen pura y venerada, del sur y a la preferida, danos una larga vida, excelsa patrón amada. Con sinceridad, vamos pues, vamos a cantar, esta dulce serenata, la chiquiquirá, y se escucha en la ciudad, un rumor de gaita, tradición que data de la antigüedad. Con sinceridad, vamos pues, vamos a cantar, esta dulce serenata, la chiquiquirá, y se escucha en la ciudad, un rumor de gaita, tradición que data de la antigüedad. ¡Gracias! ¡Gracias!